Viste esos quilombitos que en el pasado eran patrimonio exclusivo de los Zulers, las Zulmas Lovatos, los amigachos y cuanto mediático friki anduvieran dando vueltas Bueno, ahora parece que se lo está disputando algún que otro periodista, viste A ver que sigue pasando entre el negro oro y Dumas Oh man, que se ha convertido en los últimos 3 o 4... Uy, la cara de odio que me puso De 3 o 4 meses se ha convertido así como una figura estelar Protagonista de tapas de revista ¿Por qué figura estelar? No, me entró el maquillaje del cerebro Me entró el maquillaje del cerebro como hacía Cacho Fontana y se enloqueció Se creyó un sex symbol, pero un huevón importante ¿Pensás que están un poquito celosos? No, de mí no, de mi fama efímera Está lindo el viejito El negro dice porque Doman logró en un mes lo que a nosotros nos costó 15 años Yo no logré nada, a mí me pasó en un mes lo que a otros 15 años A mí me pasó, yo no busqué nada Es pescado podrido en mi vida Y no puede ser serio en la mañana y un boludo en la tarde Rápido Por eso me discriminan Después dice, no se puede ser serio en la mañana y no se puede ser boludo en la tarde Peor es ser boludo en la mañana y en la tarde ¿Cómo te quedó eso, eh? No lo soportaba, fuera de todo Yo como director del canal Sí, lo he hecho Lo he hecho Por tu dignidad, por tu historia y por tu vergüenza deportiva Andate A mí me sorprendió mucho eso de Lecharía porque La verdad que hacía tiempo que no veía a alguien que pedía a un público que se eche a alguien de un trabajo ¡Está tirada a él! Digo, yo tengo familia, tengo hijos Este, que yo vivo de esto Yo vivo de esto Vivo de esto, estoy conforme, muy contento, muy feliz Y medio, 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 fascistoria, 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 andar pidiendo que se eche a alguien ¿Consideraba periodista? No me consideraba periodista ¿Cómo te llamas? ¿Eh? No soy o dejo de ser periodista porque cuando sale el soro, diga que soy o dejo... ¿Tenaste con las autoridades porque pertenece a algún mismo grupo? Es que, no, no voy a llamar Ah, bueno Papá, Oscar me pegó ¡Malo, mano! Y una persona cuya argumentación para dejarme sin trabajo no es mi tarea, ni lo que yo digo al aire Sino mi vida privada, para mí no es fascista ¡Están hablando en Faso! Para que yo trabaje en un canal que dirige el Negro Oro no puedo usar chupines ¿Qué está prohibido en el Código Penal los chupines? El chupi Pero guarda que el Negrito Oro no solo se tiroteó con Duman También le quedó algún que otro balín para atenderlo a Eduardito Feynman Ahora si prospera este despelote, terminamos el año a toda pirotecnia de segunda selección, doña Debe haber sido violento el reencuentro, digo, la mañana de ayer Porque después de todo lo que ha dicho el Negro Por fin nos vemos la cara, maldita Tuvieron sus crisis ellos, Feynman y Oro han estado muchísimo tiempo sin hablarse, trabajando al aire Después hicieron las paces, pero la verdad que esto habrá... Si, tensión no se nota, al menos al aire Feynman está recaliente con el Negro Oro Pero estoy muy caliente, estoy muy caliente ¿Qué pasa a nuestro amigo Feynman? Hoy me está enojado Lolo, ¿por qué? Me parece que estoy enojado con la vida, en realidad Yo lo quiero, el enano lo adoro y lo voy a agarrar toda mi vida Está tan enojado él que yo me estoy enojando con él ¿En serio? Sí, porque está triste, porque tiene cara de torto en la mañana Me parece que está enojado y no sé bien por qué Eduardo inventó un personaje que se lo comió Pero a Eduardo vos decís marihuana y ahí se voló Agarrate Esto puede volar todo Siempre fue un brillante número 2 3 ¿Cómo te cayeron las declaraciones del Negro Oro? Está la Negro Oro, tu compañero de tantos años ¿Estás conmigo? Esto que te diga que sos un buen segundo no te cayó mal Ingresa sin hacer declaraciones Fúmate un porro y déjate de jorobar, Feynman ¿Estás arrepentido de lo que dijiste algo de Doma? No voy a hablar, ya te dije Con respeto, es cosa que te tengo mucho aprecio y respeto, Oscar Yo también a Verónica y a todos en el programa No voy a hablar Si estás arrepentido No voy a hablar, hermano, te estoy diciendo El peor es el boludo de la mañana y de la tarde No hay caso, che Apenas empezó a correr la bola de que Tinelli vuelve al ruedo Hasta los menos pensados ya están haciendo méritos más que suficientes para que los convoquen Ese Para el bolonqui mediático solo le falta ponerse la pluma, muchachos Menos chicheje del Blum, que como todos sabemos es un periodista serio No tengo ni idea, porque yo no me ocupo de ese tema Yo voy a hacer el programa, que es lo que corresponde y nada más ¿Se enteró lo que dijeron? Sí, pero creo que lo debe haber dicho en tono de chiste, supongo, qué sé yo ¿Está con el negro todo bien? Sí, ¿por qué no? Yo no tengo problema con nadie Yo me llevo bien con todo el mundo Yo quiero tener un millón de amigos Y así va a poder poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos